Cuántas veces te soñé, cuántas veces en mis brazos Y ahora que tú estás aquí, yo te alejo de mi lado Me cuesta confesar, que me haces falta ya, y que te extraño Me cuesta confesar, que me haces falta ya, y que te amo Corazón, yo no te entiendo, porque si yo lo quiero, ¿por qué te dejo ir? Corazón, yo ya no quiero vivir de sus recuerdos, si aún estás en mí Ay, si te quedarás, cambiaría todo por ti Ay, si te llegarás, dejaría todo por ti Ay, si te quedarás, cambiaría todo por ti Ay, si tú llegarás, dejaría todo por ti Cuando me hablaban de ti, simplemente me callaba Y el recuerdo viene a mí, de esas noches que me amabas Me cuesta confesar, que me haces falta ya, y que te extraño Me cuesta confesar, que me haces falta ya, y que te amo Corazón, yo no te entiendo, porque si yo lo quiero, ¿por qué te dejo ir? Corazón, yo ya no quiero vivir de sus recuerdos, si aún estás en mí Corazón, yo ya no quiero vivir de sus recuerdos, si aún estás en mí Si tú llegaras aquí, si tú llegaras, dejaría todo por ti.